... Vamos ya con el deporte, la cultural sigue imparable, también en Copa del Rey, los de Rubén de la Barrera ganaron anoche al Alcorcón por dos goles a cuatro, un encuentro de buen juego y de lucimiento para los leoneses. Iza Carcelén fue el protagonista de la primera mitad, jugó de lateral pero estuvo en todas partes, el primer gol fue suyo gracias a un gran pase de Yelco Pino. Enseguida empató el Alcorcón, Dumitru de primeras con la zurda, batió a Jesús Fernández, pero Carcelén seguía volviendo locos a todos y provocó que Hugo Álvarez se metiera un gol en propia meta en el 42. Justo después del descanso volvieron a empatar los locales gracias a Jonathan Pereira. En el 57 Yelco Pino adelantó a los leoneses y tres minutos después se rompió el partido con la expulsión rigurosa de Borja Lázaro. Entonces llegó el cuarto, Emi Buendía aprovechó un desajuste defensivo para cerrar el partido y la clasificación. Y tras esa victoria, sorteo esta mañana, la Cultural ya conoce a su rival en la tercera ronda de la Copa del Rey y ese no es otro que el Real Valladolid. La eliminatoria partido único se disputará en el Reino de León el 20 de septiembre y antes otro derbi, en este caso liguero, este domingo a las 6 de la tarde, también en el Reino, la Cultural recibe al Valladolid. La última vez que se enfrentaron en competición oficial fue en 1975. En aquella ocasión la victoria fue para los leoneses por dos goles a uno. El conjunto de Rubén de la Barrera llega a este partido después de tres victorias consecutivas, sumando Liga y Copa. No hay bajas en la plantilla de tal forma que el míster culturalista pondrá en liza su once de gala. Se espera lleno en las gradas en un choque que no es un partido cualquiera. Un derbi es un derbi y eso bien lo sabe Rubén de la Barrera que también entrenó al filial pucelano hace unas temporadas. No, pero si es cierto, pues sé que me hace ilusión también a mí poder enfrentarme al Valladolid y más en una temporada en la que ellos, entiendo, también han apostado fuerte por el ascenso y a la vista está la plantilla, su confección, los futbolistas, la idea, su concepción de juego y los resultados que creo que ayudan a lo anteriormente comentado Gracias por ver el video.